... Les doy la bienvenida a la sesión número 7 de la Cátedra Marta Trava. Ciudades Universitarias es un proyecto moderno para América Latina. La sesión de hoy estará dedicada, como ustedes bien lo pueden ver en sus cuadernos de viaje, a la Universidad de Tucumán. Él es arquitecto graduado en la Universidad de Buenos Aires. Es profesor consulto en la Universidad Nacional de Tucumán. Y es profesor permanente de cursos de posgrados en la maestría en Historia de la Arquitectura y del Urbanismo Latinoamericano y en la Especialización en Turismo-Cultura de la Universidad Nacional de Tucumán. Al mismo tiempo ha sido profesor en las Universidades Nacionales de Buenos Aires y Mar del Plata. Ha dictado también posgrados en Sevilla, La Habana y El Salvador. Entonces, el profesor Nicolini ha sido un investigador de largo aliento sobre el tema que nos convoca hoy. Entonces, pues, le doy la bienvenida a la cátedra. Bien, vieron ustedes hasta hoy una serie de casos, entre los cuales México, Caracas, de manera excepcional por la envergadura de cierta arquitectura. Y la misma Bogotá, con un plan sobre ciudad universitaria antiguo que ha ido construyendo poco a poco. Hay tres protagonistas claves que explican lo que sucedió en la ciudad de Tucumán, que es la quinta o sexta ciudad de la Argentina, es decir, una ciudad menor, de un país menor. Inclusive, cuando mi profesor Busquiaso hablaba de Argentina en las épocas de la colonia, decía, lo que pasa es que el virreinato del Río de la Plata estaba au cul du monde. Supongo que lo pueden traducir ustedes mismos, ¿no? Bien, entonces, en un lugar perdido y actualmente más perdido, que si no fuera por Messi, la reina de Holanda y el Papa, estaríamos mucho más perdidos todavía. Se tuvo en un momento determinado, en un gobierno muy especial, que fue el que nació de un grupo de oficiales partidarios del eje de Alemania, Italia y Japón, en la Segunda Guerra Mundial, que se llamó el Grupo de Oficiales Unidos, que llevaba por símbolo este escudito mal dibujado, en el cual aparecían el cóndor, ave americana y, desde luego, la cara del libertador San Martín. Este es un grupo típico de las reuniones de estos oficiales, del Grupo de Oficiales Unidos. ¿Y cuál suponen ustedes que es el personaje más importante? Este, claro está, que fue el que rápidamente, después de la Revolución de 1943, con el que el gobierno militar dejó a un lado a un gobierno civil, elegido con fraude, pero, en fin, elegido, fue poco a poco ascendiendo dentro de la estructura de poder de los militares y se llamaba Juan Domingo Perón, vivió entre 1895 y 1974. Y, para 1946, hubo unas elecciones en las cuales Juan Domingo, el febrero 24 de 1946, se preparaba para ser presidente hasta 1955, cuando fue derrocado por una revolución otra vez militar. Ustedes dirán, 46, 55, 9 años, qué periodo raro. El periodo de presidencial argentino era de 6, pero Perón hizo una de esas cosas típicas de los populismos, modificó la Constitución para que él pudiera seguir siendo presidente luego de la primera, no podía tener una segunda. Entonces, eso fue lo que hizo que en la segunda presidencia, realmente estuviera al frente de la República solo tres años y cayó. En 1946, se produjo la intervención a las universidades, que tenían un sistema de gobierno con autonomía universitaria, en la cual el rector era designado a partir de las instancias de profesores, graduados y alumnos, como había sugerido la reforma universitaria de la segunda década del siglo en la ciudad de Córdoba, la Argentina. Y entonces, una de las medidas importantes de este gobierno militar fue intervenir las universidades. En 1946, Perón las intervino nuevamente. En el año 47, promulgó una nueva ley universitaria, por la cual el rector era nombrado por el presidente, directamente, directamente, y los decanos de las facultades, por los profesores de una terna propuesta por el rector. Es decir, los profesores llegaban a tener cierta participación en el proceso de elección de los decanos, pero el rector era, que a su vez había sido nombrado por el presidente, era quien proponía los tres candidatos para el rectorado. Este era el nivel de control que tenía de la universidad el gobierno de entonces. Como gobierno populista, naturalmente, una de las medidas iniciales, bueno, iniciales, ya a los tres años de ese ser el poder, se eliminaron los aranceles, y la propaganda populista lo planteó en estos términos. El segundo personaje fundamental de esta época es Horacio de Escole, nacido en las proximidades de la ciudad de Buenos Aires, estudió en secundario y la universidad en Buenos Aires, o sea, era un porteño, claramente, que en 1931 se recibió de doctor en farmacia. Si hacen la cuenta, verán que tenía 21 años cuando se recibió de doctor en la Universidad de Buenos Aires. En 1906 años después, lo llevó un tucumano distinguido a Tucumán, lo conoció y lo llevó para que enseñara botánica, que era la especialidad en que él se había interesado particularmente a la Universidad de Tucumán. Ahí desembocó en Tucumán. Cinco años después, después de haber ingresado a la más importante institución de biología que existía en Tucumán, y hoy sigue siendo un instituto de investigación de prestigio, fue director de esa misma institución. Y no fue raro entonces que en 1994 produjera una obra fundamental que fue llevada a las autoridades nacionales, se la llevó el Ministro de Educación, y el Ministro de Educación quedó tan fascinado, la obra es ese libro que están viendo ustedes, que está mostrándole de Escole, que es en los anteojos, al Presidente de la República, porque el Ministro de Educación dijo, esto es una maravilla, hay que mostrárselo al Presidente Ramírez, en cuyo gabinete estaba el General Perón, que sería el próximo Presidente. La obra, no fue difícil entonces imaginar que en 1946 se transformara en la intervención planteada por el Gobierno Nacional en el interventor de la Universidad de Tucumán. La obra era una obra, la primera, Génera Expresis Plantarum Argentinarum, Horacius de Escole era el autor del grupo colectivo que la trazó, parafraseando la famosa obra del Ineo, la más fantástica, tradicionalmente reconocida como una de las obras maestras de las ciencias naturales de la humanidad, Las Especies Plantarum. Entonces, él hacía Las Especies Plantarum, pero de la Argentina. Y entonces, este es uno de los dibujos que aparecen aquí, y acá está Descole, el único varón, con el grupo de mujeres que fueron las que colaboraron para producir aquel libro. La política de gestión del rector Descole, que duró cinco años, tenía una serie de supuestos fundamentales absolutamente novedosos, brillantes, y que hubieran de llevarse adelante de forma continua y expresa y continua, hubiera realmente producido una gran universidad. Decía, sostenía de distintas maneras, en distintas ocasiones, a quien lo quería oír, que la final del profesor no era ir a dar clase repitiendo los libros que se pueden encontrar en las librerías, sino que era la producción científica con dedicación exclusiva, de la cual derivaría la enseñanza que le podría transmitir a sus alumnos. que la universidad debería organizarse en institutos que albergaban todos los investigadores de una sola disciplina, que se reunían además en departamentos que eran los que reunían a varias disciplinas afines. Y esa es la estructura fundamental que tenía que hacer en la universidad. Y la enseñanza se organizaría, según planes de estudios, que harían que los que trabajaban en los institutos, y también, desde luego, de hecho, en los departamentos, les dieran clases en particular a las carreras que se crearon, que de cuatro pasaron a ser cuarenta, en el plan de Descole de aquellos años. Contrató 200 nuevos profesores, y esto fue inmediatamente, 46, 47. Ya vamos a ver cómo fue el caso de la arquitectura. Esto se produjo claramente en 1946, la guerra mundial había terminado en 45. Si ustedes vieron alguna vez una película neorrealista italiana, podrían saber el nivel de pobreza y de hambre que había en Italia, la situación grave que había ocurrido con todo el derrumbe del fascismo, la entrada de los ejércitos alemanes y luego la conquista de Italia por los ejércitos aliados, había habido realmente una destrucción total del país. Y lo que pasó, desde luego, en Alemania. De tal manera que no fue nada raro que, entre otros, fueran los alemanes y los italianos, mayor parte, ustedes recordarán que después de todo, Estados Unidos hizo la bomba atómica, porque Ferdinand von Braun, que había hecho cohetes para Hitler, terminó haciendo la bomba atómica para los Estados Unidos, porque fugó de Alemania a los Estados Unidos. Bueno, nosotros no tuvimos fabricantes de bombas, pero algo parecido hubo. Esa universidad debería, además, funcionar como un sistema residencial. Es decir, que profesores y alumnos debían recibir en lo que debía ser, no una serie de facultades en cualquier parte, tiradas en cualquier lugar de la ciudad, sino una ciudad universitaria construida expresamente para esa función y que se planteara con todos esos elementos previos que hemos mencionado. Y lo notable del asunto fue que consiguió el apoyo económico del gobierno nacional. Y lo mejor fue que, por un lado, planteó Descole, que Tucumán, que es esa mota negra que hay allí, en el centro de una región que es el noroeste argentino, que se extiende la idea de Descole hasta el nordeste, todo este norte argentino debía estar bajo el servicio de la Universidad de Tucumán, que debía poder proveer servicios universitarios a todo ese sector. Porque lo que ocurría en la Argentina de entonces era que había Buenos Aires y La Plata, dos universidades localizadas aquí. La Universidad de Litoral, localizadas acá, la de Córdoba acá y la de Cuyo acá. Y todo este sector norte, no había ninguna organización universitaria que no fuera la Universidad de Tucumán, que, como ustedes vieron, tenía solo cuatro carreras en el momento que la toman. Pero entonces él plantea que el gobierno nacional, dado que Tucumán se tenía que hacer cargo de prácticamente, dice ahí, la cuarta parte de los habitantes del país desde el punto de vista universitario, tenía que reforzar el presupuesto. Y entonces eso Perón lo cumplió. Y la relación entre Perón y Descole fue tan amistosa como para que el presidente le mandara esta carta en octubre del 47, manuscrita y firmada por él aquí, Juan Perón, en donde le habla del amigo, le habla de hombres como usted que tiene iniciativa, eso que el país puede llegar a hacerse, esto les va a quedar acá y la podrán leer después. Entonces, estoy persuadido que usted para llegar a una universidad modelo no disfruta de sus triunfos como amigo y además como compatriota. Para eso disfrutar sus triunfos como amigo y compatriota. El tercer personaje fundamental que estuvo en la gestación de todo esto fue el arquitecto Jorge Vivanco. Pertenece a la generación de los nacidos en la década del 10 o poco antes y llegó a Tucumán, era nacido en Buenos Aires y con actuación hasta 1945 en Buenos Aires, es decir, tenía 33 años cuando migró a Tucumán a trabajar en el Departamento de Obras Públicas de Tucumán donde su amigo Sacriste y su amigo Camino ya estaban trabajando cuando habían sido invitados por un amigo como un ingeniero para ayudar en las obras públicas de la provincia de Tucumán. Cuando llegaron, incluso los tres a Tucumán, pasaron también como profesores a la Escuela de Arquitectura que era una cosa muy incipiente que había surgido en la Facultad de Ciencias Exactas. Y cuando viene la intervención de Descole y Descole plantea esta idea de los institutos, pues entonces nombra a Jorge Vivanco, que era uno de los tres iniciales que había habido en la Escuela de Arquitectura y que tenía evidentemente más carácter como organizador y como, ya van a ver algunos detalles, como personaje que era capaz de conseguir cosas que los demás no podían, director del Instituto de Arquitectura. Y lo es desde 1946. Y para 1950 está redondeado el gran proyecto de la ciudad universitaria de Tucumán y ya realizadas algunas obras. Pero de Vivanco, de la ciudad universitaria, no podemos dar fe con exactitud la autoría entre los varios arquitectos que trabajaron, salvo la sospecha de que Vivanco fue uno de los que menos intervino en forma directa. Ya vamos a hablar de esto un poquito más tarde. Pero hay un caso en el cual lo que él pensaba sobre las ciudades y la reforma de las ciudades está muy patente, que es para 1900, no se ve la fecha ahí, creo, 1949, un plan regulador para la ciudad de Jujuy. Y aquí aplicando criterios establecidos por los congresos internacionales de arquitectura moderna, que fueron donde estaban nucleados los principales arquitectos de la modernidad de todos los países del mundo, planteó un nuevo plan para la ciudad. Y lo que me interesa destacar más especialmente, este gráfico está publicado, que logramos en un momento determinado acceder a unas láminas ya desaparecidas, en donde el proyecto final para el área central de la ciudad de Tucumán dice bien a las claras de cómo era lo que él pensaba de lo que debía ser de una ciudad del futuro. Se mantenían algunos edificios antiguos, como la iglesia de San Francisco, la catedral, el cabildo y la casa de gobierno. Pero luego todo esto se remodelaba y se transformaba en un gran espacio peatonal por encima de los niveles normales de la ciudad, para albergar un centro administrativo, perdón, un centro general de la comunidad, un gran edificio de oficinas, una sala teatral en este punto, y acá, muy cerca de la casa de gobierno, los dos edificios de tribunales y poder legislativo, que constituían con el Ejecutivo los tres poderes de la provincia. Centralizando entonces, en áreas distintas, con un criterio claro de zoning, la organización política, la administración general, y situando donde estaba la vieja estación de ferrocarril, la nueva estación de ómnibus, para la fecha de 1959, ya el proceso de desaceleración, de utilización del ferrocarril, en beneficio de los ómnibus, ya estaba comenzando, y fue necesario en el proyecto agregar esta otra estación, la continuación de la otra. Esta idea, de un gran espacio peatonal, como gran plataforma seca, en la que no hay ningún elemento más que el vacío, para poder ser transitado, en donde los edificios nuevos que se ubican, son edificios aislados entre sí, y a distancias considerables, forma parte del criterio con que la ciudad universitaria había sido plantada en años anteriores. Aquí, Vivanco, ya mayor. Donde queda mucho más claro por qué le decían el mono Vivanco. Vivanco había asistido en 1947 a uno de esos congresos internacionales de arquitectura moderna, es decir, congresos internacionales de arquitectura moderna. El sexto congreso que se hizo en esta ciudad inglesa, en 1947. Y acá aparecen todos los concurrentes en los que estaban, nada menos que Le Corusier, Walter Gropius, Sir Friglidion, para citar tres muy conocidos, para quienes han estudiado, historia de la arquitectura moderna. Pero adivinen Vivanco al lado de quién se sentó, de Le Corusier. Ahí está ampliada la foto. El de los anteojos, que está a la izquierda, en la primera fila, en la punta de Vivanco, Le Corusier, al lado Vivanco. Pero Vivanco aprovechó también que acá estaba, representando a Italia, el arquitecto Ernesto Rogers, que era un brillante arquitecto que estaba en esos tiempos editando la revista Domus, se iba a editar más adelante en la revista Casabella, que fueron las revistas italianas de mayor calidad, que circulaban en todo el mundo. Cuando yo era estudiante, la revista Casabella era una de las grandes revistas que se manejaban en el mundo. Aprovechó ese contacto con Rogers para intentar un contacto con arquitectos italianos. Y desde acá, se fue a Italia a concretar estos contactos, y además se fue al estudio de Pierre-Louis Ginerbi, el ingeniero estructuralista más importante de toda la década, con el cual intentó convencerlo que se viniera él a la Argentina, y él le dijo, no, mira, a esta altura yo ya estoy mayorcito, pero acá le voy a dar al arquitecto Berti, que trabaja conmigo, seguramente va a estar entusiasmado con la idea. El otro arquitecto fundamental de estos años del Instituto de Arquitectura y Urbanismo fue el arquitecto Eduardo Sacriste, considerado por todos los que fueron sus alumnos como el maestro, como el gran enseñador de la arquitectura que estuvo el Instituto de Arquitectura y Urbanismo. Acá en sus últimos años, acá cuando era muy jovencito, antes de ir a Tucumán, y acá en Tucumán enseñando con sus alumnos. Creo que en este primer momento Sacriste merece la pena que se ha presentado. Hoy le he traído a la cátera un ejemplar de un libro sobre Sacriste que acabamos de terminar en Tucumán. Lo que estaba al uso en la época respecto de cómo hacer ciudades con trozos de ciudades o modificar ciudades, el paisaje urbano del océano era muy claro respecto de las ciudades existentes. A diferencia de las ciudades existentes, con una construcción compacta, como la que pueden ver ustedes en cualquier sector de Bogotá que no esté demasiado cerca de una autopista, donde los edificios se aglomeran entre sí, un paisaje urbano como el proyecto de la ciudad de dos motores de Vida y CERT para un lugar del Brasil, mostraba edificios de vivienda, edificios de torres administrativas, un edificio teatral, un centro comunal de negocios y administración, la escuela con sus salas de actos y sus aulas perfectamente ubicables por el ritmo con que estaban localizadas a lo largo de esto. Y entonces, el paisaje urbano general de todo esto está formado por volúmenes totalmente aislados y en algunos casos conectados. Es decir, algunas conexiones a veces existen, como existen acá, cuando estos forman algún tipo de conjunto o como acá, que obviamente son una misma función todas las aulas. El segundo caso, que es el plan de Le Corbusier para Bogotá, muestra algo parecido. Lo esencial, esa organización de los edificios de vivienda con volúmenes aislados en unidades de habitación, como se llamaron a partir de como Le Corbusier la llamó en su momento, que estaban distribuidas en el terreno siguiendo la mejor orientación posible, que acá evidentemente es este o este, y los demás edificios también manteniendo unos de otros considerables distancias. Lo que en definitiva uno encuentra acá frente a la ciudad tradicional es grandes espacios libres en los que pasan cosas o no pasa nada, pero los edificios donde se concentra actividad, muchas veces elevados en el caso de las oficinas o de las viviendas en varios niveles de altura, es el típico paisaje urbano del océano. Y la arquitectura para los años de la década del 30, hay dos obras de Le Corbusier que para estos arquitectos, los tres argentinos que voy a mencionar ahora, trabajaron en el estudio de Le Corbusier, fueron sin duda obras relevantes. Uno fue el pabellón suizo, que es muy conocido, por lo cual no lo voy a mostrar necesariamente, sino este otro, que es bastante menos conocido, que es el Ejército de Salvación, que lo que Le Corbusier hizo en el 33. Y en el 39, Antonio Bonet, de origen catalán, español entonces, claro, y Kurcher y Ferraro Hildoy, en 1941, construyen estos edificios en Buenos Aires, a la izquierda, abajo, un edificio de oficinas, atelier de arquitectos, y a la derecha un edificio de departamentos, un edificio de departamentos colocado al fondo de un gran espacio verde. Algunas de las cosas que hemos mencionado, y algunas de las características de esta arquitectura de la década del 30 avanzada, que ya no es la arquitectura del movimiento que se llamó en un momento dado por los críticos norteamericanos el estilo internacional de casas blancas con ventanas horizontales siguiendo los cinco puntos de Le Corbusier, sino que es una arquitectura distinta que el mismo Le Corbusier se encargó de avanzar en ella. Estos tres arquitectos trabajaron y ahí se conocieron y por eso trabajaron juntos primero en el estudio de Le Corbusier y después en Buenos Aires y produjeron un famoso mueble que se llamó el BKF porque eran Bonet, Kurcher y Ferrari. Cuando en 1946 entonces Vivanco se hace cargo del Instituto de Arquitectura y Urbanismo siguiendo aquellos alineamientos que Descole había proclamado con insistencia, con fervor y con contundencia fue muy natural que Vivanco siguiendo esa línea pensara que la Facultad de Arquitectura que no existía sino el Instituto porque albergaba una disciplina de investigación iba a investigar iba a proyectar e iba a construir iba a enseñar no estaba dicho pero el enseñar iba a formar parte de esa actividad de investigar de proyectar y de construir y a lo largo de toda esa actividad se iba a ir produciendo la enseñanza ya vamos a ver enseguida como finalmente cada uno de los protagonistas que logró reunir Vivanco fue precisamente haciendo cierto tipo de enseñanza además de investigar proyectar y construir el primer grupo fue formado por estos tres el primero que llegó a Tucumán fue Sacriste junto con Caminos Caminos va a ser protagonista fundamental de la arquitectura de la ciudad universitaria y Jorge Vivanco el director del Instituto de Urbanismo Vivanco y Caminos reunieron además a colegas que habían trabajado junto con ellos en Buenos Aires y como ven son de unas ciertas características semejantes generacionalmente sin embargo el último de todos no es porteño no nació en Buenos Aires sino que es tucumano pero es ingeniero y su enseñanza es de sistemas de representación es decir la representación geométrica de los volumbres y los edificios pero Vivanco había hecho toda su gira por Italia y entonces logró convencer que se vinieran Luigi Piccinato que era bastante mayor como pueden ver y que había hecho obras de planes reguladores de ciudades existentes y planes de reconstrucción después del 46 casi en simultáneo con lo que estaba haciendo en Tucumán en Italia realmente importantísimas Ernesto Rogers ya lo mencionamos había sido el representante de Italia en el congreso de Midwater y era una figura fundamental de la teoría arquitectónica y con su estudio de Milán había producido obras que fueron famosas Chino Calcaprina y Enrico Tedeschi eran dos arquitectos que se dedicaron uno al urbanismo y otro a la historia de arquitectura pero que estaban reunidos con un grupo que se llamaba el grupo Metron porque era la revista que sacaron y que tenía una línea completamente diferente de la que tenían los arquitectos que provenían más bien de la línea corbusierana y de la arquitectura del racionalismo corbusierano eran más bien los que siendo como como socio de alguna manera de Sevi del arquitecto Sevi que publicó una de las más importantes historias de la arquitectura moderna que se publicaron en estos años 70 y adelante tenía un enfoque que presuponía una adhesión mucho más clara a arquitectos que no eran los de la élite racionalista europea las estrellas no eran Le Corbusier Walter Gropius y Miss van der Rohe sino que eran Álvar Alto en Suecia Finlandia perdón y Frank Lloyd en los Estados Unidos es decir lo que se llamó en esos tiempos la arquitectura orgánica entonces la arquitectura funcionalista racionalista por un lado la arquitectura orgánica por otra eran dos partidos fundamentales que existían cuando yo ingresé a la facultad al año anterior había venido Bruno Sevi a dar conferencias en la facultad de arquitectura y revolucionó la facultad de arquitectura fue en el año 51 y entonces prácticamente los cambió el modo de enfocar la enseñanza de la arquitectura y por otro lado quienes habían escuchado sus clases y que los transmitieron a los que seguimos después éramos todos partidarios de Álvar Alto y Frank Lloyd Wright y no de Le Corbusier cuando yo llegué a Tucumán varios años después me encontré que en Tucumán todos eran corbusieranos y yo decía ¿qué les pasa esto que están tan entusiasmados con Le Corbusier? y a pesar de que yo había estudiado eso en la facultad no era Le Corbusier la estrella de nuestros amores evidentemente de tal manera que Calcaprini y Tedeschi venían de un núcleo francamente anticorbusierano y Guido Berti fue el ingeniero que había mandado Nervi el ingeniero Nervi dado que él no se animaba a venir para acá y él fue el intermediario para que se puedan hacer unas obras importantes dentro del conjunto de Ciudad Universitaria todos ellos con Eduardo Catalano que llegó bastante después el grupo primero estos dos grupos primeros que eran de porteños e italianos Catalano también lo es Galíndez no lo fue fueron los que constituyeron el primer grupo docente de la facultad entonces Sacriste Caminos y Salva eran los profesores de los talleres de arquitectura los que enseñaban diseño Salva enseñaba en los primeros años y Sacriste y Caminos en los años superiores Vivanco enseñaba urbanismo igual que Calcaprina con lo cual estamos viendo que hay dos figuras importantes que dan beso a una disciplina que cuando yo cursé la facultad mucho después de esto era una lectiva que no le importaba a nadie el tema urbanístico de la facultad de arquitectura de Buenos Aires en los años 50 55 58 inexistente prácticamente cosa que Tucumán claramente fue reforzada por Jorge Vivanco que era un entusiasta del urbanismo y Calcaprina y Pichinato que eran dos realmente ejecutores del urbanismo Enrico Tedeschi fue una de las grandes una de las dos figuras fundamentales de la historia de la arquitectura de la Argentina junto con Mario Busquiaso que creó discípulos en Córdoba y Mendoza fundamentalmente y en Tucumán también Rafael Oneto y Lepera enseñaban plástica y Roberto Galíndez como ya les dije que era el único Tucumano de todos estos que era ingeniero por otro lado y se lleva geometría provenía de las ciencias exactas colaborando con ello y Eduardo Catalano para 1949 todavía no se había incorporado como profesor de tal manera que si miramos el conjunto de todo lo que había ahí nos encontramos con un grupo de argentinos todos ellos porteños que habían sido los creadores del movimiento más importante que se llamó Grupo Austral por una arquitectura nueva en los finales de los años 40 y por otro lado con una serie de figuras fundamentales de lo que en Italia eran los mejores los mejores cerebros que Italia podría mandar para acá por eso no es de extrañar que César Pelli que fue alumno en este momento realmente de conjunción de una serie de estrellas unas locales y otras extranjeras que ven ustedes casi todas coinciden en haber nacido entre finales de principios de 1910 hasta 1915 un grupo importante de ellos pertenecen a la misma generación como se diría por acá entonces en 1949 había tres talleres de arquitectura y parece bastante claro que en el taller de caminos fue donde se produjo fundamentalmente lo más importante de diseño de la ciudad universitaria pero todavía eso está sin asegurarse por supuesto el problema es que los planos originales que esta gente produjo salvo una publicación que hizo un momento determinado de alguno de esos planos la base cartográfica se perdió toda para entonces como ya se decía desde muy antiguo la dispersión era lo normal la edilicia de la universidad a la izquierda está el edificio central de la universidad estos son edificios que hoy siguen manteniendo esas funciones había sido el consejo de higiene bueno corrieron el consejo de higiene se instaló en la universidad hoy el rectorado funciona allí es un edificio precioso de un arquitecto muy importante de 1905 a la derecha un convento de monjas que se retiró y el edificio quedó para la facultad de artes a la derecha un asilo de ancianos de la época peronista que todo lo rojo era el asilo de ancianos y ahí se instaló filosofía y letras odontología y psicología tres facultades funcionan allí y es bastante yo diría improbable que acá se haga otra cosa que en una de esas reconstruir edificios de mala calidad pierdan esa localización porque está dentro del gran parque público que es fantástico en Tucumán uno de los tres o cuatro grandes partes públicas que hizo el mejor paisajista de la época que era el arquitecto Taís y este es otro edificio que era para hotel de inmigrantes y que finalmente pasó la escuela de agricultura que hoy es museo de la universidad como ven esta dispersión que en ese momento era real sigue siendo cierta hoy se plantea la ciudad universitaria entonces como un lugar muy particular en el cerro de San Javier que ahí está marcado con negro lo que está abajo en blanco esto es la ciudad de Tucumán y este es el río Salí y acá a partir de este punto las cotas de nivel empiezan a subir vertiginosamente y si aquí tenemos 400 metros sobre el nivel del mar acá tenemos 700 y acá 1200 es decir se levantan y a partir de acá hasta Chile es todo montañas y desde acá hasta Buenos Aires son 1200 kilómetros de llanura cada vez que les oigo a ustedes hablar de cómo los edificios se colocan según la loma la pendiente y todo lo demás imagínense que estos arquitectos porteños que venían a Tucumán y se encontraban de pronto con esta montaña que ellos prácticamente ni imaginaban poder trabajar en un ambiente de esta naturaleza a esa montaña que tenía un bosque subtropical que allá se llaman las yungas que cubría prácticamente toda esta superficie en su momento uno de los próceres de 1850 lo llamó el jardín de la república y a partir de allí el mote que le quedó a Tucumán es el jardín de la república aunque haya que venir a buscarlo un poco a los bosques que quedan y entonces estos arquitectos que están pensando dónde poner la ciudad universitaria dicen la ciudad es una masa urbana amorfa e inconexa y no constituye un sitio apropiado para vivir y menos aún para la investigación y el estudio y entonces en un mapa actual aquí está la ciudad la capital del jardín de la república no goza ni de la naturaleza ni de la montaña tiene clima bochornoso agudizado por la edificación y el pavimento es decir que la universidad estuviera ahí desde ya no y entonces la idea fue comprar 18.000 hectáreas que fueron expropiadas en la cumbre en 1948 se concretó finalmente esto en la cumbre del cerro allá arriba donde están aquellas letras y entonces Vivanco escribe es la reconquista de la naturaleza bueno no había sido perdida nunca siempre había estado ahí la vegetación los cultivos la montaña vuelve a participar de la vida diaria nunca había participado los españoles habían hecho todas las ciudades entonces todas las capitales funcionaron en zonas relativamente planas y esto no era excepción cerca de un río cerca de la montaña cerca de las rutas pero de ninguna manera en un lugar en que la pendiente hiciera complicar a la vida de los trazadores bueno pues a ellos se les ocurrió la ciudad universitaria a 1200 metros de altura y cuando ya Vivanco era bastante mayor todavía decía ni el gobierno ni la universidad ni los tucumanos pueden darse el lujo de perder el cerro porque habían sido obras habían hecho obras y habían sido abandonadas el planteo básicamente fue así de las comunicaciones por un lado esta es la vieja la vieja ruta que existe que cuando llega a las cotas de nivel complicadas eso es lo que sucede con la ruta y para llegar al lugar donde iba a estar la universitaria esto era una hora y pico con camino de montaña no pavimentado todavía a donde tenían que llegar todos los camiones con los materiales para hacer la construcción allá arriba cuando hoy todavía a algunos se les ocurre hacer su casa arriba de San Javier un poquito más lejos hasta Fidel Valle el llevar los materiales de ciudad a ocupar es una historia bueno acá era una historia multiplicada por mucho la idea por supuesto era una nueva ruta que solamente llegado a este punto empezaba a tener los problemas típicos de camino de montaña pero que inmediatamente llegaba por acá luego de curvas que por otro lado estaban pensadas como para hacerlas con velocidad llegaban hasta ahí y además la instalación de un funicular que iba a llegar hasta este punto desde el casco secundario porque la idea de tener planteado acá un casco principal con la ciudad universitaria y acá un casco secundario con un núcleo hospitalario hospitalario la ruta hoy pavimentada y retrasada es una típica o camino de montaña en medio del bosque subtropical de las yuglas de todo el noroeste argentino en la zona lluviosa y el funicular en su momento se construyó construyendo esos pilonos para poder soportar las vías y hasta hace poco tiempo todavía se podía fotografiar los sectores en los cuales esto se apoyaba en la tierra pero prácticamente estaba desaparecido nunca llegó a funcionar ellos plantean la ciudad universitaria como ejemplo de solución urbana que permitirá la aplicación racional de la técnica moderna la organización del medio físico y las funciones humanas este era el típico slogan de los congresos internacionales de arquitectura moderna que habían surgido en la época de la carta de Atenas a principios de la década del 30 habitar trabajar cultivar el cuerpo y el espíritu son las distintas actividades que deben estar separadas en zonas cuando uno plantea una ciudad para hacer a nuevo y entonces las instalaciones universitarias las viviendas y los servicios debían ser para 20.000 habitantes previendose el crecimiento el planteo de dibujo del conjunto después de un tiempo fue este y donde creo que la autoría principal es la el sector de enseñanza está constituido por estos siete bloques de los cuales estaba claro que inicialmente se iban a construir solo estos tres y acá la biblioteca y el rectorado en este punto todo esto es una gran platabanda o plaza seca acá con otro platabanda más chica conectando aquellos otros bloques entonces por aquí por un puente por encima de la de la vaguada por la que corre un pequeño río que acá con una represa va a provocar un lago se llega al centro comunal que es una de las piezas importantes desde el punto de vista estructural habría un teatro a la griega por este lado en la zona de deportes con canchas de todos los deportes argentinos típicos por acá y acá el gran volumen de la vivienda universitaria de como pueden ver ustedes cerca de 400 metros de largo ya vamos a verlo para acá aparecen en un momento determinado los concepts en los que se va a instalar el equipo de diseño para trabajar sobre esto mismo y acá estarían en el futuro las distintas otras viviendas de estudiantes algunas de ellas dedicadas para mujeres era una época en la cual incluso era muy clarita la proporción de hombres y mujeres 3 a 1 pensando en los estudiantes otra de las cosas que cambiaron fenomenalmente ese era el casco principal más en detalle ese sector muestra el gran blog que es esa idea que empezó quizá con siempre que se menciona el tema se citan los blogs de Argel del primer plan para Argel de Le Corusiel que trabaja con bloques extensísimos de viviendas que se conectaba por acá por esta platabanda con el sector de servicios generales que ya vamos a ver en detalle y por acá por otro pequeño puente por acá por encima del borde del dique era el pasaje que había para los alumnos de acá para la zona universitaria y todo esto es una especie de gran hondonada natural la realidad actual del sector donde está el lago es eso que están viendo ahí el centro comunal quizá fue la pieza más destacada del conjunto por dos motivos uno estructural y creo que el otro funcional creo que funcionalmente innovador que bajo un solo tinglado un cobertizo como decían ellos haya una plaza cubierta un teatro un cine museos salas de música correos intendencia bomberos sanidad registro civil juzgados policía hotel bancos diario farmacia consultorio mercados tiendas rectorales y corriderías se dan cuenta todo todo debajo de ese cobertor que tenía este aspecto porque la resolución estructural de ese cobertizo era bóvedas cáscara que eran coloides triangulares triángulos equiláteros de 20 metros de lado y se alternaban el cóncavo y el convexo como se sospecha por la vista de este conjunto visto más de cerca sería algo por el estilo y lo más interesante fue que se trabajó en los laboratorios del ingeniero Nervi el laboratorio más prestigioso del mundo en ese momento sobre modelos uno en 25 y con instrucciones que les manda de vuelta acerca de cómo debían construirse esos coloides y las uniones entre esos coloides con un informe personal de Pierre-Louis Nervi es decir estaba interviniendo la elite de las construcciones y del urbanismo que provienen provenientes de Italia más un grupo de arquitectos destacadísimos de la arquitectura argentina de ese momento las columnas eran columnas de 20 metros de altura y dos cortes por ese chisme mostrarían ahí abajo como por ejemplo aquí dentro del conjunto que había una sala como esta entera por debajo del tinglado son 20 metros de altura entonces planteaban un tipo de multifunción debajo de un cobertizo único que hemos podido ver creo esta especie de suma de funciones diversas funcionando dentro de un mismo local por un lado el tema de la columna que sostiene una superestructura que la fábrica Johnson de Frank Lloyd es uno de los arquetípicos de esos que se llamaron salas hipóstilas por los del templo egipcio que tenían una cantidad enorme de columnas sosteniendo un techo y que lo principal desde el punto visual eran las columnas desde luego la técnica contemporánea permitió que esas columnas fueran esbeltas y que se separaran en distancias considerables cosa que precisamente lo que se pensaba hacer en la universidad otro caso son los shoppings modernos donde no hay la función única que eran oficinas en el caso de Wright sino que los shoppings modernos que se plantean también como grandes cobertores apoyados en columnas como este que es uno en China en una ciudad de nombre impronunciable y nada más le interesa empieza un poco a coincidir en el agrupamiento de funciones diversas bajo un mismo techo y creo que la primera que me acuerdo haber visto muy interesante es una de las pequeñas villes nubles parisinas de la década del 60 y principio del 70 este es Sergi que está a unos 30 kilómetros de París en donde ese aparato metálico y de vidrio que está ahí entre dos elementos fuertes a uno y al otro lado es el acceso a un gran espacio comunitario donde están las oficinas de la ciudad los supermercados hay deportes hay salas de espectáculos y demás un programa funcional muy parecido a que esta gente pensaba muchos años antes es llamativo que concentran todas las funciones colectivas en el mismo sitio y el blog de 480 metros de largo es dibujado así hay un terreno que es un relieve complicado bueno el blog pasa por encima establece un puente y abajo hay una estructura tipo de las que en su momento eran famosas que eran las del ingeniero Mayart un arquitecto suizo que construyó los primeros puentes de hormigón armados fenomenales y el segundo aspecto importante es que la cantidad de pisos tenía dos más cuatro pisos y un piso intermedio que se conectaba acá con la platabanda que llegaba a la platabanda común un caso que está empezando a tocar la fuente original de esta idea pero la vamos a ver más clarito cuando veamos esto es lo que se construyó en el lugar en que se iba a construir aquello perdón estaba pensado por otro lado construirse por etapas acá hay un corte acá hay otro corte claramente construirse por etapas a los 480 metros de largo de tal manera que se empezó por uno de esos tramos y se terminó toda esa estructura y es el recuerdo que nos queda de este sueño inconcluso y el proyecto para ese volumen más pequeño la distribución funcional de los pisos es sumamente interesante porque volvemos con que en el tercer piso hay los servicios comunes el estar el estar el restaurante la cocina acá en el medio bar servicios lavadero y todo lo demás las dos escaleras que llevan las otras plantas sanitarios en este lugar estaban aquí estos dos grandes espacios servían del lugar de estar y comedor estaban a mitad de la altura del blog y en el resto de las plantas los dormitorios se establecen aquí y allá y con baterías de baños comunes que se ven por acá no tenían las habitaciones sanitarios individuales y en tercer lugar la terraza el último piso en la que aparte de unas áreas que se llamaban jardín o sea esto era una terraza jardín que era también un nombre que se usó en las duridades de habitación del Econusio que empezaron con Marsella en el 46 o sea estamos frente a una coincidencia acá para un caso colectivo de vivienda universitaria no para familias con un tema de la arquitectura de punta de la época en el último servicio todo esto es el sector el último piso es el sector de servicio estos son los consultorios estos son los espacios abiertos y aquí unas habitaciones de profesores Sacriste Caminos y Catalano tuvieron intervenciones que todavía no están desentrañadas del todo algunos datos sí están más aclarados el primero de los edificios de una arquitectura moderna incontestable en gran escala se hizo en Tucumán durante estos años cuando estaba funcionando el Instituto de Arquitectura y Urbanismo fue una de las obras públicas que hizo el instituto y que es una de las obras obra de arquitectura moderna en Tucumán la más importante sin duda es el hospital de niños de 1947 en 1949 se hace el blog que acabamos de mostrar y en 1962 se hace el blog de la ciudad universitaria de Buenos Aires y de esos tres edificios participan tres arquitectos Sacriste Caminos y Catalano eso es lo que siempre se supo aproximadamente se sabía el hospital de niños fue hecho por Sacriste Caminos que aparentemente se entendían bien y se entendieron bien cuando hicieron este edificio había sido originalmente un hospital antinuético y los médicos decían que estaba perfectamente bien hecho pero que luego al desaparecer la sífilis como problema por los antibióticos fue dedicado a niños y se arreglaron como pudieron o sea si el edificio tuvo que ser retocado había sido planteado desde el punto de vista funcional con absoluta profesionalidad el blog de la ciudad de Tucumán cada vez más me parece que queda claro y vamos a seguir investigando porque el tema todavía puede encontrarse más información que Caminos es el verdadero autor por de pronto era el jefe de la oficina de la dirección de construcción de Ciudad Universitaria él era el mandamás se sabe que simultáneamente Sacriste era el que se ocupaba fundamentalmente de la docencia y que la obra de arriba no era lo que más le interesaba eso mismo lo dijo él que no había tenido tanta participación y Catalano todavía no había llegado con lo cual parece bastante claro la responsabilidad de Caminos en todo esto y cuando se hace el de Buenos Aires siempre se atribuye a los tres sin embargo Sacriste renuncia al poco tiempo y Caminos y Catalano hacen el blog para la Ciudad de Buenos Aires estando los dos en Estados Unidos el proyecto lo mandan desde allá y si hubiera costado mucho más tiempo podríamos haber hablado porque esto se produce casi en paralelo que ocurre con los proyectos para Ciudad Universitaria de Buenos Aires y las de Tucumán pero volvamos a Tucumán porque ese blog existe tiene lo que vemos a la izquierda esa estructura de hormigón tanto misteriosa con esos elementos en diagonal y que aparece aparece claramente si ya me di cuenta estaba media cuadra del micrófono protesten protesten por favor a la izquierda se ven esos triángulos que están mostrando oblicuidades en la estructura interna del edificio y en los informes que ellos presentan aparece este dibujo que es evidentemente un planteo de un nivel de sofisticación estructural que evidentemente no podía haber sido hecha sin el apoyo de Overti y quizá hasta del mismo Nervi por correspondencia es cierto que antes tardaban bastante más pero fíjense como esos elementos oblicuos que salen de izquierda como derecha de ellos descansa un tensor que permite sostener la losa del piso inferior eso ocurre acá 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 y acá y ocurre acá y acá entonces este piso que es el tercer piso que justamente es el de los servicios es el que no tiene ese sistema y estos son los pisos de las habitaciones en el proyecto los pisos eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perdón, los argentinos contamos esto como cero planta baja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ustedes no estoy tan seguro que sea así ¿no? no bueno esto tiene 6 o sea cuando finalmente se hace se hace una estructura evidentemente de tensión para sostener o la hizo de los pisos tanto acá como acá pero muy diferente de aquella complejidad que se había proyectado inicialmente y lo que el modo como como este sector se percibe realmente es de un volumen que flota en el aire que es una de las características comunes a los 3 edificios que tenemos acá la idea de la planta baja libre que era uno de los tantos tics de la arquitectura moderna desde los fines de los 20 hasta la actualidad se mantiene claramente en los 3 bloques la planta baja no parece estar sosteniendo elementos mucho más fuertes que están por encima de ella y la escalera está apoyada arriba y abajo y el descanso flota ¿cómo se terminaría? no sabemos como tampoco sabemos cómo se terminaría esto que eran balcones y que los dibujos de planta están muy claritos que lo que están buscando es que esta orientación que es el oeste no dé de lleno sino lograr iluminaciones laterales del norte o del sur en Tucumán la orientación favorable es el norte todo lo posible hay que orientar al norte el sur es la segunda orientación favorable y este y oeste en verano cuando el sol nace cuando el sol se pone es el riesgo de que el sol penetre hasta el interior total de los edificios este y oeste se esquivan normalmente aparte de ello hubo una colección de casas que fue lo otro que terminó construyéndose que no fue mala idea porque un galpón no sirve nuevo para nada pero casas siempre sirven para casas entonces se construyeron 33 viviendas que es muy interesante como se fueron escalonando que sin embargo y algo parecido sería criticable también en el conjunto al tener sin embargo una naturaleza de la que tanto hablaron para irse a 1200 metros de altura las casas tienen contacto entre sí se juxtaponen unas con otras escalonadas pero se juxtaponen no son casas libres en el medio del paisaje están con una proximidad notable y se escalonan así con una eso sí con una vista las vistas al paisaje sí fueron pensadas siempre y todos esos aventaramientos corridos que tienen los sectores de la casa hacia el paisaje son realmente espectaculares esto es la vista desde el interior y todos los tabiques interiores fueron hechos en madera es decir que toda una gran losa de punta a punta y por debajo la carpintería y madera y a las zonas de estar los dormitorios y demás los concepts que fueron estructuras traídas gracias a la posguerra de las que se habían usado durante la guerra y se venían baratos con los cuales se albergaron los grupos que trabajaron en el proyecto de Ciudad Universitaria que los ven ahí en la foto de abajo y aquí la razón una de las razones principales de la crisis el apoyo económico del gobierno nacional duró tres años fíjense en el presupuesto de 1946 Buenos Aires es la que tiene mayor presupuesto francamente por encima de las demás y Tucumán claramente es la última era la más chica para 1949 Buenos Aires aumentó de 16 a 66 menos cuyo que es la ultimísima pero ahí estamos o sea incluso es la única que reduce el monto a pesar de la inflación Buenos Aires pasa a 66 a 78 y está a 32 a 23 y Tucumán no aumenta disminuye bueno y esto fue una cuestión clave el apoyo del gobierno duró tres años en el 51 terminó el mandato de Descole y el ingeniero Tobar que le siguió no estaba para nada imbuido de las ideas de Descole y además los mismos arquitectos que pensaban en el proyecto cuando por ahí deslizan el problema del camino porque hacían la previsión acerca del tiempo que tenía destinado al acarreo de los materiales para la construcción decía que a razón de 270.000 toneladas de materiales por año 15 años les iba a llevar llevar todo el material para poder hacer la construcción a los 3 años ya no tenían presupuesto esa es la razón muy simple muy muy simple ahora ¿por qué Perón tan entusiasta en el 47 se desinfluyó en el 49? bueno hubo muchas razones es sabido que la primera presidencia de Perón tuvo un lujo de ministros una situación bastante favorable y que la crisis que empezó con la segunda presidencia fue de carencia de todos los ministros que lo siguieron la enfermedad de Eva Perón que terminó muerta en el 52 y entonces a partir de esos años ya hubo una declaración muy clara que terminó en la revolución de los militares contra Perón en el 55 pero habían pensado en una segunda en un casco secundario y entonces cuando la universidad parecía que no iba a poder seguir adelante el Ministerio de Salud Pública que había tenido un gran ministro brillante que se llamó Carrillo primer gobierno de Perón inició la idea de construir la ciudad hospital por cuenta del Ministerio de Salud no de la universidad y entonces se planteó en cinco años que sobrepasan la caída de Perón como pueden ver Perón en el 55 en lo que se llamaba el casco secundario hasta donde podía llegar la carretera relativamente fácil de manera fácil ahí construir la ciudad hospital y entonces este es el conjunto del cual nos interesa detallar solamente que se llegó a construir no el hospital si un pabellón de servicios que no tiene importancia ni lo vamos a ver y se construyó la escuela de enfermería la casa del director y 30 casas que sirvieron para que a partir de esos años 56 y 57 ya el gobierno de el acabado de Perón se logró que el Ministerio de Salud que en el gobierno siguiente había perdido interés en continuar la obra pasar a toda la obra en la universidad que era la dueña del terreno entonces la universidad recibió esta construcción hecha por el Ministerio de Salud y gracias a eso nos pudo ofrecer a muchos que fuimos a enseñar a Tucumán yo desde 59 estuve viviendo 18 años en una de estas casas que es una de esas casitas que había por ahí ahora parece que ah me ha aumentado el volumen me parece es una de estas casas que se ven aquí en un sector en el cual la vegetación era relativamente rala porque todo esto había sido dedicado a quintas pero sin embargo el bosque subtropical llegaba hasta el borde mismo del lugar hasta el punto que hay algunas casas casi perdidas en el primer momento de la construcción pero al mismo tiempo se hizo una arborización fantástica que permitió que rápidamente esto todavía no está completado se empezara a unir el bosque subtropical con el conjunto de viviendas aquí está la escuela de enfermería y estas son las viviendas la escuela de enfermería es hecha por los arquitectos es del trainer de Horacio Lobo realmente es uno de los muy buenos edificios derivados de toda esta epopeya frustrada es este edificio al cual ingresando por este sector visible que es de la entrada oficial administrativa y esta entrada a formal se ve al fondo una gran rampa doble que lleva desde un nivel bajo para comedor y cocinas oficinas dormitorios de las enfermeras y de los profesores de la escuela de enfermería varias aulas del otro lado y un gran salón aquí para conferencias generales todo esto ha servido para congresos para la universidad y es un excelente edificio y estas son las viviendas aquí cuando todavía la vegetación no había terminado de crecer y esta ahora o hace un tiempo la planta es muy simple de tres dormitorios living cocina y habitación de servicios rodeando un núcleo de sanitarios muy inteligente bien planteada y nada del otro mundo más en 1960 perdón yo estuve ahí en el 59 Cesar Pelli llegó en el 60 y estuvo un año ahí lo conocí y el ingeniero Galíndez era el decano de la facultad aquel que había sido profesor de sistemas en el gran momento del instituto de arquitectura entonces le dijo dígame qué opina usted sobre el estado actual de la investigación en la universidad y él en un informe escrito de cinco páginas sintetizado dijo la universidad no tiene investigadores no hay investigación pero porque no hay investigadores por la presión de las necesidades de los docentes todo el mundo está tapado por la necesidad de la enseñanza yo reconozco que cuando Pelli decía esto en el 60 yo no hacía otra cosa que enseñar empecé a investigar en el 64 cuando logré armar el tiempo como para hacer ambas cosas así que no me sorprende porque esto estuvo bastante desierto creo que no es necesario decir que cuando se desarrolló el proyecto de la universidad prácticamente todos los de aquella lista se fueron Sacriste volvió y volvió como profesional a Tucumán pero nunca volvió sistemáticamente después de unos años a la enseñanza de la facultad Vivanco volvió esporádicamente los demás no volvieron salvo y volvió a vivir en Tafí del Valle pero no a la facultad los italianos se fueron salvo Tedeschi que estuvo un tiempo y después se fue a Córdoba y a Mendoza y Calcapina así se quedó y entonces la revolución del 55 lo echó por peronista cuando no era peronista ni nada ninguno de esta lista eran peronistas ni no peronistas estaban poco a poco cuando el peronismo apretó políticamente ideológicamente todos empezaron a volver antiperonistas pero Calcapina yo soy italiano yo sigo trabajando y en el 55 los antiperonistas lo corrieron como a todos los demás entonces ni siquiera esos quedaron entonces esto de Cesar Pellera es absolutamente correcto y recién yo diría que la Universidad Argentina empezó en serio a tomar en serio un poco que la investigación la Universidad Argentina en su totalidad salvo algunos casos excepcionales como algún premio Nobel que tuvimos lo tomó empezó a tomar durante la época de Menem esa época en la cual hubo un secretario de Cultura que inició un programa de apoyo a los investigadores que todavía sobrevive que es pagar un plus por quienes realizan trabajo de investigación que nunca había existido o sea que un profesor dictaba sus clases no hacía investigación daba igual entonces ¿para qué lo iba a hacer? bien la segunda pregunta es mucho más interesante para el tema que nos toca pero la primera es muy importante para ver qué es lo que había pasado con los propósitos de la escuela se habían ido al canasto porque la escuela partía de que la idea que el profesor es un investigador punto Pelli viene y dice no hay investigadores y no puede haberlos sobre la concentración de los edificios universitarios y bueno fíjese la contestación de Pelli que había participado del proyecto no podría costearse un sistema residencial en el casco principal ¿cómo se iban a mantener 20.000 personas allá en San Javier? no era venir en taxi o en ómnibus a la ciudad universitaria desde donde ustedes viven era vivir permanentemente allá 20.000 personas becadas por pie por el gobierno bueno pero la crisis económica del peronismo en 52 fue tan clara que lo que había pasado ya con el presupuesto fue en general para el país terminamos en la Argentina famosa del trigo de las vacas en la época de Perón comimos pan de mijo porque no había trigo o sea la crisis fue seria en un momento determinado y esto era desde el punto de vista de pensar 20.000 tipos allí era un disparate o sea esto era una idea romántica pero absurda imposible el acceso el funicular la carretera el funicular todo suponía una distancia enorme para trasladarse en una ciudad de provincias de un país que tiene sus altibajos económicos todos los días y él dice de Orcomoye que ofrece una gran extensión y relativa a corta distancia y le parece que Orcomoye podría ser una alternativa en cambio de la quinta agronómica dice la superficie es muy reducida pensando siempre César Pelli en la idea de la ciudad universitaria como conjunto en donde debía estar todo no donde debía haber algunas facultades sino todo como también lo piensan ustedes aquí que tienen que estar todas en la ciudad universitaria y tierras tienen como para que esto sea posible el problema que decía Pelli con bastante realidad que la quinta agronómica no tiene la superficie suficiente y por qué la quinta agronómica porque desde 1940 se había sugerido como lugar adecuado para situar el conjunto de los edificios universitarios la quinta agronómica eran 47 hectáreas en lugar de las 400 de San Javier que pensaban ocupar caminos digo yo con todo este proyecto faraónico de platabandas peatolales ciegas en el medio de la naturaleza famosa a la que negaban con bloques cerrados y platabandas ciegas y entonces bueno ese es el terreno las 47 hectáreas y el redondel este marcado acá el donde está respecto del centro de la ciudad que está acá evidentemente en la periferia inmediata y perfectamente accesible discutido entonces la ciudad universitaria dejada de lado por imposible aquello de San Javier una ruina y bueno no queda otra sin ser varios intentos de proyectar algo hasta que algún ingeniero estudió y dijo mire esta estructura ya están deterioradas por las fisuras del hormigón que esto no puede ser considerado apto para seguir trabajar en esta estructura y entre 1666 y 1970 se completaron los edificios de la facultad de arquitectura y de la facultad de ingeniería en un sector importante de las que se van a llamar desde entonces localizaciones universitarias no pretende ser la ciudad porque no está pensado inicialmente me corrijo inicialmente cuando el arquitecto Mitrovich que es el que está ahí dirigía desde su taller de arquitectura a estudiantes de los últimos cursos hubo varios proyectos que trabajaron sobre la idea de localizar toda la universidad allí con un planteo tan simple como este el rectorado de biblioteca y auditorio el grupo el grupo cultural el grupo técnico de arquitectura y ingeniería y el grupo de medicina y biología entonces pensaba que allí se podría reunir hubiera sido esta volumetría hubiera sido escasa para las necesidades de una población de de alumnos que pasó desde que yo llegué a Tucumán en 1959 de 40 alumnos a hoy que son 600 y eso en el resto de la universidad pasó lo mismo a partir de ese proyecto del último año proyecto de estudiantes a borde cátedra cuando cambió el gobierno por uno de los tantos gobiernos militares el rector estaba preparando la posibilidad de hacer este trabajo de localizaciones y uno de los consejeros por los graduados era el ingeniero Paz que conocía muy bien los propósitos del ingeniero Birla y cuando vino la revolución resultó amigo de los que querían nombrar interventor y nombraron interventor entonces le dio continuidad fue notable porque incluso presupuestariamente la universidad había hecho reservas y pudo aplicar esas reservas como para ofrecerla de garantía para un préstamo del BID del Banco Interamericano de Desarrollo con el cual se terminó construyendo la Facultad de Ingeniería completa y la Facultad de Arquitectura con ese proyecto que están viendo ustedes allí son bloques de 40 por 40 metros cuadrados 40 metros en forma de cuadrado los arquitectos Rodolfo Mitrovich que ya se los enseñé Rodolfo Cabaña que era un arquitecto de la vieja escuela de arquitectura antes que llegaran los iluminados de Buenos Aires también porteño y Pereira y Cásen no Pidrovich Pereira y Cásen Tucumanos esta es la vista del conjunto desde este ángulo desde este ángulo hacia acá en donde se ven por un lado los bloques principales que son estos que sobresalen claramente que son un grupo de tres por acá y un grupo de dos por allá estos tres por acá y esos dos por allá y en la periferia como se ve acá se van colocando talleres por ejemplo en ingeniería este es el gran laboratorio hidráulico que se va a armar un dique dentro de bóvedas construidas con lamelas que va a ser el sistema de toda la superestructura superior tanto de todos los edificios secundarios como el sistema de la bóveda principal que va a cubrir el hueco del cuadrado de cada uno de los bloques en tres meses se hizo el proyecto para poder llegar a la licitación que era necesaria plantear en 1967 y en el 70 estaba arquitectura ya localizada en su facultad que es el número uno del conjunto con una calle que entra acá se va desde una avenida de la ciudad se entra por acá se llega a este punto y acá se ingresa a la facultad de arquitectura que forma un conjunto con estos elementos intermedios con estos otros dos bloques que son de facultades ciencias exactas y estos otros dos también de facultades ciencias exactas que tienen también otro elemento intermedio que ya vamos a ver qué es esta es la vista de la facultad de arquitectura y urbanismo tomada desde ahí es decir lo que ustedes están viendo acá lo que ustedes están viendo acá es esta pasarela que está acá que lleva desde la facultad a la biblioteca de la facultad que está acá si llegan a este cruce entre las dos pasarelas de bóvedas que están en un sentido y en otro sentido hay una bóveda en cruz este es el bar y esta es la facultad este es uno de los bloques ciencias exactas y este es el otro y entre las tres hay un elemento común que son todas las circulaciones verticales y todos los sanitarios salvo unos pocos sanitarios en planta baja en plantas altas no hay ningún sanitario y luego estos elementos que se ven ahí muy finitos son unas pasarelas que van desde esta desde el edificio de la facultad del edificio de la facultad hasta el bloc que es aquel elemento que es un elemento totalmente ciego de hormigón que sobrepasa la altura a los bloques porque tiene el gran tanque de agua por ahí arriba y acá están las circulaciones verticales de tal manera todos nos hemos acostumbrado nos parece lo más normal del mundo al principio algunos chillaron porque eso no tener un baño cerca parece poner nervioso mucha gente bueno pues en todo este bloc los que están por acá hay un baño para profesores por ahí al lado del baño del decano punto cualquiera creo que está en la calle al baño pero puede cruzar por el primero por el segundo por el tercero por el cuarto piso y esta posibilidad de cruzar desde acá desde un cuarto piso de arquitectura para allá al cuarto piso de ciencias exactas hizo que en el principio cuando arquitectura tuvo ciertos problemas de instalación uno de los pisos de la facultad de ciencias exactas fue prestado a arquitectura y los alumnos de arquitectura estaban acá pero luego trabajaban en una de las plantas del edificio aquel esta intercomunicación por altura y esta utilización de lo que Kahn había llamado se acuerdan los espacios sirvientes y los espacios servidos es uno de los rasgos más interesantes de la composición general y el interior en el cual la bóveda de las melas aquí es una medidas bastante grandes y la escalera que comunica todos los niveles está planteada como un gran volumen que emerge en el espacio este espacio es usado habitualmente como salón de actos todas las colaciones de grado se hacen allí y entonces hay sillas pero todo el mundo asiste también desde los balcones desde la escalera y hasta de los balcones más altos esto tiene los balcones altos funcionan un poco como los palcos de un teatro como los palcos del teatro italiana de tal manera que esto se transforma realmente en esos momentos especiales y no tuve manos más que en diapositivos sino están muy deteriorados tengo fotografías desde la época en que los carteles principales que colgaban eran del Che Guevara otras de Mao Tse Tung otras de Perón hay una colección muy linda porque no lo tenía en vano de todas las decoraciones que se hicieron de este lugar como por ejemplo ahí tienen el plano como no, no, no como por ejemplo ese que vemos ahí pero vamos de nuevo a la lamela y la escalera no me puedo salir de acá y el bloc lo tiene muy clarito ahí son 40 metros y entonces hay 5 módulos de 8 metros con lo cual se estructura todo el sistema del área que abarcan los distintos locales que en planta baja tiene la zona administrativa y que en planta alta suelen tener los institutos algunas aulas hay unas aulas especiales de gran tamaño aparte construidas en ese perímetro que les decía hace un momentito bueno esto es lo más constructivo que llevó inclusive a uno de los miembros del equipo se encargó de todo el asunto de equipamiento entonces se logró un equipamiento uniforme para todos los institutos para toda la parte administrativa para uso de alumnos de tableros para el lugar abajo a la izquierda es la mesa del consejo de la facultad sin embargo sigue existiendo el edificio este antiguo que es el de rectorado de la Universidad de la Ciudad de Tucumán y yo creo que no tendría ningún sentido pensar que el rectorado debería irse a la quinta agronómica esto tiene suficiente valor patrimonial institucional en la memoria de la universidad que desde sus comienzos prácticamente nació en este lugar la hizo por otro lado el mejor arquitecto de Tucumán en el año 1907 que era un belga que era cónsul de belga y secretario de obras públicas de la provincia al mismo tiempo y que construyó 10 escuelas varios edificios religiosos el seminario el hospital de Nino en fin tiene un currículum fantástico y que por otro lado la facultad de derechos los abogados siempre fueron reacios a irse del centro yo no sé si ustedes con sus abogados tienen el mismo tipo de problemas de que ellos tienen un área en que tienen que estar de corbata y si no no pueden estar los nuestros son así no son los de ustedes entonces esta mansión que hay a la derecha una vieja casa familiar realmente muy interesante siempre estuvo en la facultad de derecha pero uno de los mejores arquitectos que tenemos en la facultad hizo en la gestión de rectorado anterior una remodelación completa de todo el espacio libre que había a los fondos de la casa y este es el aula magna de la facultad de derecho hoy que nadie imagina que puede estar metida dentro de una casa de 1920 y entonces esta facultad de derecho ya tomó partido de que a pesar de que los proyectos de vitrobirse el hecho iba a la quinta agronómica no va a ir ya está decidido que va allí la facultad de filosofía y letra de psicología y de odontología conviven en este lugar y los edificios nuevos que se han hecho en todo este sector como pueden ver todos estos y estos y esto hacen difícil pensar que eso va a ser abandonado y lo que uno piensa que hacer acá estando metidos dentro del mejor parque de Tucumán es transformar algunas de estas partes son simplemente habitaciones un lado a la otra transformar alguna de estas cosas en algo mejor que lo que está hasta la fecha pero yo creo difícil que por lo menos filosofía y letras a lo mejor odontología pudiera llegar a localizaciones universitarias bien y acá terminamos aunque lo dije es posible que alguno de ustedes dijera pero finalmente ¿por qué fracaso? bueno yo creo que un fracaso inevitable el sueño utópico de Descole y Vivanco que son los dos protagonistas claves todo el sueño utópico de Descole de los institutos y los departamentos cayó en la nada hoy la Universidad de Tucumán tiene un montón de facultades no tiene ningún departamento nada que se le parezca y las facultades están organizadas en función de un título habilitante están organizadas en función de los profesores que enseñan a profesionales el rector Descole el director del instituto Vivanco y la mitad del cuerpo docente eran porteños de Buenos Aires a 1200 kilómetros de llanura nunca habían visto una montaña habrían visto pero nunca habían vivido una montaña al lado y donde por otro lado se mitifica el árbol se considera que se van allí por la naturaleza y después tener plataformas de 500 metros de largo sin una sola plantita plataforma ciega como era lo que Vivanco finalmente proyectó para Jujuy que también en verano en Argentina ustedes no tienen veranos no tienen inviernos tienen la estación nosotros tenemos un verano y tenemos 40 grados entonces y el sol 40 grados en Tucumán es como el de Sevilla 40 grados o Esija mejor que la llaman la sartén de Andalucía bueno entonces no poner árboles hacer patabandas de 500 metros de largo era insólito para quienes habían ido ahí por la naturaleza los bloques autosuficientes separados cientos de metros entre sí con todos los servicios en la planta intermedia y la terraza se aíslan en la naturaleza una de las cosas que se criticó de la unidad de habitación de Marsella que fracasó con la terraza jardín y fracasó con los negocios en el piso séptimo fue que la gente que vivía allí no se comportaba como el arquitecto había pensado que se iba a comportar y no le gustaba quedarse a comprar la verdura en el mismo edificio y la señora quería ir a la verdulería que quedaba a tres cuadras y esa fue una de las razones por las cuales fracasó esta idea de tener el comercio y el resto de actividades las prolongaciones de la vivienda dentro de la vivienda colectiva fracasaron las prolongaciones de la vivienda fuera de la vivienda sí funcionaron ahora los bloques que plantean ellos esas cuatro tres plantas que les pasé sucesivas están pensando que un alumno que está allí irá a clases pero cuando vuelve de clases tiene su dormitorio ahí estudia ahí tiene su médico ahí tiene su comedor ahí tiene su lugar de estar ahí tiene una terraza jardín para solearse y no tiene por qué el sábado y domingo se queda ahí fantástico en el medio de un bloc de cemento que no tiene es un bloque cerrado hermético que tiene sí donde ver la naturaleza pero no estar en medio de la naturaleza Tedeschi el arquitecto italiano que era del grupo Metron pro orgánico había hecho un proyecto en el cual se conserva además que un croquisito infame pero que eran bloques chiquitos desperdigados en el medio de la naturaleza tomando en cuenta los valles y las colinas como se ubicaban unos en relación con otros aquí seguramente en esto radicó la crítica de Tedeschi que se sabía que era porque tenía bastante carácter firme Tedeschi que criticaba lo que se estaba haciendo el apoyo económico de la presidencia duró 3 años de los 15 que se necesitaban para construirla sin contar equipamiento y mantenimiento de 20.000 personas por parte del Estado lo que decía Pelli era muy claro inviable económicamente y antes de eso Perón le cerró la canilla aquí se acaba el postcripto para las universidades hoy en día es factible o es necesario las residencias estudiantiles ¿para qué cosa? perdón para las universidades de hoy en día si cree que son necesarias las residencias estudiantiles las residencias para mí es necesaria la silla yo siempre uso desde la computadora y con esto me dejaron de cama soy muy viejito ya para estas cosas y depende si hay quien pague sí me contaron que acá en algunos lugares está pasando algo que pasa también allá en Tucumán que algunos sectores de vivienda cercanos o algunas casas de departamentos cercanos a la universidad están transformándose en pensiones o algo por el estilo es un problema de presupuesto por lo que yo sé las cuestiones presupuestarias de ustedes son terribles las nuestras son iguales incluso acá yo he visto más grave que el caso nuestro muchos edificios que están en condiciones muy malas y que aparentemente habría que demolerlos porque no tienen como arreglarlos y esto me parece que entonces no sé si es una prioridad respecto a las residencias estudiantiles pero yo creo una de las cosas que me parece fantástico lo que ustedes hacen que me la contaron y dije que bueno esto lo hemos pensado siempre que haya aranceles diversificados que sea posible eso lo hicimos una vez en la universidad de Tucumán y no en el orden nacional la cosa estaba no hay aranceles Perón sacó los aranceles la universidad es gratis entonces algunos les decíamos sí señores ustedes estudian gratis y les cuestan al país tantos millones de pesos o de dólares si ustedes quieren poner lo peor ustedes terminen y ustedes vienen de la casa de papá que los mandó un colegio secundario pago ¿me puede explicar por qué no puede seguir pagando eso a la universidad? ¿qué razón hay para que el presupuesto de la universidad que sale el presupuesto nacional al que contribuyen todos que en mi país pagan IVA va un señor que fuma el tabaco más barato de todos y se compra un paquete de cigarrillos negros de lo último y ahí paga IVA y está financiando un chico que fue a uno de los mejores secundarios de Buenos Aires pagando 10 mil pesos por mes y la universidad va gratis ¿se me lo explican? eso yo creo que es una muy buena cosa que tienen ustedes y habría que reforzarla porque no hay ninguna razón para que los que pueden pagar no paguen esto lo de las residencias y bueno es una de las cosas que debería poder hacerse y también pensando claramente en una proporción relativa que no sé cuál sería gente que viene de pobreza que tiene condiciones de pobreza ahora ahí también hay otras políticas de todo tipo que se pueden hacer por los gobiernos y la universidad que es becar a los mejores estudiantes de los colegios de las zonas lejanas a donde está la universidad un chico que estudió en la universidad en el colegio secundario de una pequeña población a 300 kilómetros de Bogotá y que quiere venir a estudiar y no puede porque no tiene cómo bueno y que es 10 de promedio en todas las materias en su colegio ese tipo hay que traerlo hay que ir y buscarlo como se buscó a los italianos y alemanes después de la guerra se lo llevó a la von Braun a Estados Unidos bueno ese chico de 10 en un colegio secundario lejos que no va a poder seguir hay que becarlo para toda la vida y conseguir préstamos de honor o cosas por el estilo que las universidades privadas en la Argentina sí están empezando a hacer préstamos de honor de gente con poco nivel económico y que entonces les facilitan las aranceles y se compromete a cuando se gradúe devolver pero las universidades del Estado no lo hacen no sé si contesté tu pregunta me parece que no más o menos lo más de lo que estoy seguro que no lo dije lo conversaba con un amigo con mi guía de Bogotá no estoy tan seguro ustedes ya la tienen así que no tienen por qué desperdiciarla pero no estoy tan seguro que la ciudad universitaria a futuro donde no la hay sea el objetivo a lograr la proximidad por de pronto que nosotros tenemos por ejemplo con los ingenieros es desde el punto de vista práctico académico cero yo en la quinta agronómica donde vivimos conectados hasta podemos ir al baño juntos es más fácil que nos encontremos en el migitorio con un colega que para conversar sobre cuestiones académicas porque tenemos la torre esa de sanitarios en común pero la 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 correlación entre distintas facultades entre distintas disciplinas no es tan simple y se puede lograr si se hacen programas de investigación en conjuntos pero para lo cual además hoy con internet lo que está pasando con las comunicaciones donde ya no importa la localización del teléfono sino la propiedad del usuario del teléfono esa proximidad física esa proximidad universitaria no sé si habrá que ponerla en cuestión nuevamente porque además esto viene al galope lo que pasa la realidad virtual está ahí no más hoy es un tema a discutir es un tema que lo que se puede venir puede ser más complicado todavía desde el punto de vista de que las relaciones personales yo no niego que esto yo también me gusta dar clase creo que se nota pero bueno además de me gusta dar clase me gusta oírlas y la proximidad humana en esas situaciones me parece razonable pero cuando estamos hablando de un tema en que nos podemos entender bien si es un tema de orden general en el que lo habla un ingeniero pero va a hablar de algo que interese bueno habrá las comunicaciones del caso y iremos pero no estoy tan seguro que la ciudad universitaria como conjunto de todos los institutos que hacen enseñanza terciaria en una ciudad determinada pagado por el Estado tengan que estar reunidos ahora si están cerca pueden tener muchas posibilidades de entablar algún tipo de relaciones con conciertos en los que van y ustedes tienen un privilegio que pocas universitarias tienen no la tiene México los espacios verdes que tienen ustedes distribuidos de manera bastante dispersa en todo el conjunto y que son preciosos yo no la he caminado toda pero ¿has hecho caminar el 70%? 30 caminé solo el 30% pero bueno eso quería decir también estoy dudando si el futuro la idea de la ciudad universitaria es algo a sostener para las que no tengan esto y tengan pensado hacer algo ¿hay otra pregunta? inventa una retomando la la cuestión anterior yo defiendo una vez más digamos como el espacio común que tal vez no sea en la academia digamos que a veces es importante es más importante un encuentro en la cafetería por ejemplo donde tal vez se puedan encontrar personas de ingeniería de medicina tal vez de sociología trabajo social de diferentes carreras de diferentes disciplinas se puede se puede generar a veces la relación social es una excusa que tal en esos ámbitos en esos ámbitos como la universidad puede provocar también una una consecuencia académica tal vez interdisciplinar y creo que esa es la gran ventaja que no ofrece a veces la red digamos más ese espacio y es lo que sigo tal vez defendiendo un poco otra pregunta que creo que tal vez lo vimos un poco con el caso de México pero no mucho acá acá en la ciudad universitaria hay una capilla y ese espacio no sé tal vez cómo se ha pensado tal vez en las universidades si en otras ciudades universitarias tomando una noción de ciudad también como independiente de ellos no sea creyente o si de alguna de algún algún credo que tome algún credo tal vez si esos espacios también están dispuestos ahí o hasta qué punto se crea un límite también de la ciudad universitaria como solo académico porque tal vez eso también vendría a definir si si realmente existe un espacio común si no la pensamos tal vez dispersa o qué consecuencias o qué es lo que se potencia cuando se piensa como conjunto o sea si si se piensa en espacio para el culto o algo así en la ciudad en el planteo universitario eje de toda esta cuestión no y en las localizaciones universitarias ahora un grupo que una vez organizó la venida de alguien que era un cura joven en cuyo ámbito de parroquial estaba la universidad y que venía con cierta frecuencia y había reunión pero no había locales especiales para me estoy acordando ahora ni me voy a acordar al arquitecto pero seguro que el arquitecto una capilla en una universidad norteamericana una capilla que hizo famosa porque era una capilla para todos los credos salen en no no me acuerdo bueno en una universidad norteamericana muy importante un arquitecto muy importante hizo una capilla pero que era apta para cualquiera de los cultos que se podían hacer bueno pero no en los casos de Tucumán no ha habido previsiones de ese tipo bueno ¿hay más sin una pregunta? ah y respecto de las posibilidades de encuentro diría que los bares es verdad esto sería posible si un bar fuera concurrido estuviera concurrido por gente de distintas facultades pero allá ocurre que hubo un lugar de un bar de ingeniería al que a veces íbamos y otro bar de arquitectura y la arquitectura va lo de arquitectura y la ingeniería va lo de ingeniería y otro sector de ingeniería han hecho bares chiquitos a los que van ellos o sea que eran parecidos como hongos propios de la fermentación de sus propias facultades y otro problema es que no yo a facultades de la ingeniería conozco cinco tipos los conozco personalmente porque bueno son ya casi todos jubilados a esta altura pero los conozco hace mucho por razones de ciencia técnica por razones de trabajo de investigación pero hay un 90% de los que trabajan en ingeniería que no los vi nunca y estamos al lado tengo mis dudas de que eso sea real en la facultad de arquitectura además durante décadas estaba la pelea por la intercomunicación entre las materias porque en la materia no se comunica los profesores de la materia no se comunicaban entre sí y cuando hemos tenido oportunidades por alguna razón muy concreta que alguien necesitaba algo y le fue a preguntar al otro se encontró que era divertidísimo la conversación pero no es fácil hacerlo hay una cierta cerrazón en cada uno de nosotros nosotros peleamos por hacer reuniones de cátedra periódica sistemática para exponer cosas y la reunión que tuve hoy con ustedes fue fantástica porque es de la que a mí me gustaría poder hacer en mi facultad y no la hacemos y eso que nos queremos mucho y sabemos un poco lo que hace el resto pero no tenemos una reunión real científica para que cada uno explique sobre un tema lo que está opinando y lo discutamos y como hicimos hoy nos peleamos con distintos puntos de vista sobre ciertas cosas